La evaluación participativa enfrenta el desafío de crear espacios de participación reales en los que múltiples actores puedan ejercer un verdadero protagonismo en la agenda evaluativa. Para ello, además de comprender el sentido profundo de la evaluación participativa y los pasos del método, es necesario también identificar y manejar las herramientas adecuadas para cada contexto social y cultural en que la evaluación se desarrolle. Las técnicas participativas son aquellos instrumentos o herramientas que permiten hacer viable cada paso del proceso de evaluación, garantizando el mayor protagonismo posible de las personas involucradas. Su uso es cada vez más valorado en el campo de la evaluación, pues espera que ellas nos permitan socializar el conocimiento individual que se tiene sobre la intervención, enriqueciendo y potenciando el conocimiento colectivo sobre el mismo. Desarrollar una instancia de reflexión sobre un aspecto común en el que los participantes aporten su experiencia particular ampliando la colectiva y construir de manera conjunta las recomendaciones o soluciones posibles a los problemas identificados. Las herramientas participativas ayudan a que las personas compartan las diferentes percepciones sobre los temas que interesan de la intervención, así como la valoración respecto de procesos, resultados e impactos de ésta. El uso de estas herramientas también busca que las personas se apropien tanto de los métodos y técnicas utilizados como de la lógica del proceso, a fin de que puedan multiplicar la experiencia en sus grupos y comunidades. Es importante entender que las técnicas son un medio y no un fin en sí mismo. Estas tienen un papel instrumental al servicio de un proceso evaluativo profundo y riguroso. Ya sea que se usen para facilitar procesos informativos, consultivos o de toma de decisiones, se trata de herramientas al servicio de evaluación. Si bien las técnicas no son por sí mismas la esencia y el corazón de la evaluación participativa, las consideramos una parte clave y muy relevante de los procesos participativos, pues a través de éstas nos aventuramos al hacer juntos. El uso de técnicas participativas debe ayudarnos a desarrollar un sentimiento de nosotros, enseñarnos a pensar crítica y activamente, estimular la colaboración, la responsabilidad, la autonomía y la creatividad. También debe permitirnos vencer temores e indivisiones, superar tensiones y crear una atmósfera para expresarse y construir colectivamente. Para ello, las herramientas que utilicemos han de ser capaces de crear condiciones para comunicarnos, expresar nuestros sentimientos, nuestras experiencias y conocimientos, nuestras ideas y expectativas, así como aprender y conocer sobre diferentes temas y situaciones de manera horizontal. Existe una amplia diversidad de herramientas participativas. Una forma de clasificarlas es atender a su modalidad predominante y los principales sentidos involucrados. Encontramos entonces técnicas audiovisuales, técnicas gráficas y escritas, técnicas narrativas y técnicas vivenciales y grupales. Otra forma posible es ordenarlas en función del propósito principal con el que podríamos utilizarlas en distintas situaciones, a saber, técnicas de presentación y de animación, técnicas de recolección de datos, técnicas de análisis, reflexión y profundización y técnicas de comunicación y socialización de resultados. Hay una serie de consideraciones prácticas a tener en cuenta a la hora de elegir y usar una técnica. Estas consideraciones nos ayudarán también a prestar especial atención a los desafíos que enfrentamos al aplicar este tipo de herramientas. Definir el tema y objetivo específico para el que se usará la técnica, caracterizar a los actores sociales que participarán de la actividad, conocer qué herramientas tenemos, determinando sus alcances y limitaciones, adaptar y recrear las herramientas a la realidad, poner a prueba la herramienta, valorar nuestra preparación para manejar la situación. Utilizar la técnica siguiendo un proceso de introducción, desarrollo y desenlace. Hay que destacar que las técnicas no son, en sí mismas, ni buenas ni malas. Todo depende del tema específico que vamos a abordar, el objetivo que nos proponemos, así como el contexto y características de los participantes. Creemos que elegir, recrear y adaptar herramientas participativas implica una gran responsabilidad. Como cualquier otra herramienta, hay que saber para qué sirve, cómo y cuándo utilizarla, siendo lo más importante la actitud abierta y receptiva de quien facilita el proceso. Más allá de la herramienta, es imprescindible tener en cuenta el significado profundo que le damos a la evaluación participativa, el cual debe basarse en relaciones horizontales y espacios de diálogo e intercambio de saberes. Tanto o más importante que las herramientas es la vocación participativa, vocación que se expresa en la tolerancia al error, en la voluntad para volver a explicar y en la disposición a revisar acuerdos y rediseñar el plan de trabajo. Junto a esto, es clave reconocer nuestro papel de facilitadores para motivar sin empujar, reflexionar con el grupo sin condicionar conclusiones, aportar ideas sin imponer las propias y hacer preguntas sin sugerir las respuestas. A la hora de adoptar y usar herramientas participativas, debemos estar dispuestos a reducir tensiones, brindar información adicional, dialogar con todas las partes y estimular la participación de las personas con menor experiencia, así como armonizar para crear espacios de diálogo y favorecer la construcción de consensos. Gracias. 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 Gracias.